Hola Cracks, ¿cómo están? Les habla Aiva07 y en este vídeo les traigo un desafío de este mapa que nos dice Find and Complete Dreamer Hidden Quest. Espero que se pronuncie así chicos, pero es este desafío que está en inglés, o sea, es el único. Así que miren el vídeo completo para enterarse de cómo completarlo, manita, suscríbete al canal con la campanita activa y recuerda que puedes en este dispositivo, aquí en este corazoncito amarillo, interactuar y les saldrá este recuadro donde tienes que borrar todo y colocar el código AivaX y darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que ya saben chicos, todo el mundo con el código AivaX y gracias a todos por el apoyo. Continuando, panas, esto es uno de los logros. En el canal ya les enseñé cómo completar los 10 logros, les dejaré en el comentario fijado este vídeo donde les enseño cómo completarlos todos, pero en este vídeo específicamente les mostraré este en inglés, ¿ok? Es muy fácil. Primero tenemos que ir por aquí, gente, por la izquierda, por donde está esto de carrera de cars. Vamos a avanzar por aquí, ¿ok? Y pasamos también por lo que dice juego de saltos torbellino. Les voy diciendo esto para que se vayan guiando, ¿ok? Avanzamos por aquí, muy bien. Pasamos también este camioncito y justo aquí donde está esta cascada, por aquí, realmente hay un pasadizo secreto, fíjense chicos. Podemos avanzar por aquí y podemos dejarnos caer. Perfecto. Y luego aquí tenemos que hablar con este chico, ¿ok? Soñadora se llama. Le damos a hablar aquí con Soñadora y nos dice que tenemos que conseguir cuatro elementos. La silla, el dinosaurio, el cubo y el letrero de no bailar, ¿ok? Vamos a ir a buscar esto. Muy facilito, pana. Simplemente pasamos por el portal y esperamos a que nos manden al principio nuevamente. Perfecto. Aquí nos mandaron nuevamente al principio. Ahora aquí, chicos. Primero. Vamos a buscar el primero, ¿ok? Vamos a avanzar por aquí de nuevo como que si fuéramos a ir de nuevo por la cascada. Muy bien. Pero en este caso no vamos a meternos por la cascada, sino que vamos a ir por esta zona, ¿ok? Y por aquí conseguiremos, ok, no la veo, pero por aquí debería aparecer un dinosaurito. Bueno, no lo veo ahorita, tal vez aparece luego, así que vamos a dejarlo de último, chicos. Vamos a regresar al medio del mapa y fíjense que justo atrás de lo de los logros, por aquí, tenemos esta parte, ¿ok? De madera. Justo aquí conseguiremos el sillón o la silla, ¿ok? Mira, aquí podemos recoger artefacto. Perfecto. Y ahí llevamos uno. Muy facilito. Perfecto. Ahora vamos a regresar aquí al medio, siempre guiándonos por el medio, ¿ok? Justo aquí en el medio, fíjense esto, que tiene tres círculos. En la parte de atrás de esto conseguiremos otro artefacto, ¿ok? En este caso es el de no bailar. Perfecto. Lo interactuamos y ahí llevamos dos. Ahora vamos a regresar al medio y en este caso vamos a ir, fíjense, chicos, al restaurante. El restaurante se encuentra justo atrás, mira, de los logros. Yendo a la de carrera arcoiris, este es el restaurante, ¿ok? Nos metemos por el restaurante y por aquí, en esta mesa, conseguiremos, mira, ahí podemos ver el artefacto. Muy facilito, chicos. Ya tenemos tres, ¿ok? Entonces nos falta uno solo, que sería el dinosaurio. Vamos a encontrarlo. Espero que ya aparezca el dinosaurio. Y si no, bueno, está bastante raro, ¿eh? Porque debería aparecer, chicos. Ya saben, por la zona, como yendo hacia el lugar este donde fuimos ahorita de la cascada, por aquí deberíamos de conseguir el dinosaurio. Ah, mira, sí, sale luego. Mira, ahí está el dinosaurio. Perfecto. Sale el final. Aquí tendríamos el dinosaurio. Vamos a interactuar. Perfecto. Y listo. Desafío completado. Ya lo único que nos quedaría es ir a hablar con la chica de esta. Vamos a hablar con ella. Muy facilito, gente. Nos lanzamos por aquí. Dejamos caernos. Perfecto. Y hablamos con la chica. Y ya nos contará la misión. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal. En el comentario fijado tienen el video con todos los logros de este mapa para que puedan hacerlos todos en un solo video. Suscríbete y nos vemos en la próxima. Chau, chau.